Con el derrumbe de la propiedad de esta que estamos hablando. ¿Pero los motivos del derrumbe ya se saben? No, no, eso es materia de investigación a posteriori. ¿Dónde estaba la víctima, dice usted? En uno de los dormitorios de la planta superior de la vivienda. ¿Y se rescató una mujer? No, la mujer fue evacuada preventivamente en la propiedad lindante con esta. ¿Dónde estaban la gente del supermercado chino? Que salvaron su vida, ¿no? Nosotros los entrevistamos afuera con el encargado que nos mencionó que estaban todos silencios. ¿Hay todavía peligro de derrumbe de otras viviendas linderas? Por el momento no, según lo informado por el personal de la Guardia de Auxilio de la Ciudad de Buenos Aires, todavía no. ¿Esta comandante está confirmado que hay una persona fallecida? Lamentablemente sí, es un joven. ¿Y hasta ahora no hay gente atrapada? No, no, según las versiones de tanto de personal del supermercado como la obra de construcción y de quienes habitaban la vivienda colapsada, ya se hizo el conteo de toda la gente y no habría más. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo se puede venir abajo dos pisos de una obra que no es nueva? Esa construcción ya existía hace tiempo, ¿no? Y la mecánica de cómo colapsó no tenemos certeza en este momento. Nosotros trabajamos en intentar salvar vidas. ¿Contuvieron recién a una pareja, a una mujer, se la vio desesperada, familiar de la víctima? Y lamentablemente la esposa que se la notició de este problema y estaba el hermano también del muchacho. ¿Eran de acá, gente de acá, ellos? Sí, sí, sí. ¿Y la persona que se encontraba en uno de los dormitorios? De la planta superior, sí, correcto. Yo estaba cargando la camioneta con heladeras y acero. Yo estoy enfrente. Y serían tres de la tarde, más o menos, sí. Y se escuchó un estruendo tremendo y, bueno, se quedó la calle tapada de humo, de arena. Dígame, la obra de al lado, este edificio que se empezó a construir, ¿cuándo empezaron? Sí, mira, esto más o menos hace como ahí, como tres meses. Tres meses. Tres meses. ¿Y había trabajo todos los días? ¿Se veía movimiento? Sí, ayer, 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 trajeron esas máquinas, viste, que son... Los retroexcavadores. Correcto. Y empezó a trabajar con esa máquina y se escuchaba que estaban trabajando, pero la verdad que no sé si fue problema de la máquina, no sé qué pasó. Gracias. Gracias.